En vista de la pandemia, nuestro sistema de enseñanza se modificó. Vamos a utilizar nuestros recursos personales como lo hemos hecho hasta ahora. La directora tuvo que sacar de su bolsillo y comprar para que la duplicadora funcionara, que ya se dañó. Por eso mismo hacemos todos nosotros. Si tenemos que comprar papel, compramos papel. Si tenemos que comprar la tinta, la compramos. Hacemos lo que sea imposible. Si el estudiante necesita el uniforme, también se lo compramos. Así ha funcionado la escuela desde que yo trabajo en el sistema y ya yo voy de salida. El internet no funciona en vez de que en ninguna parte se puede decir que el internet es estable y que es lo mejor. Nunca lo ha sido. Más del 60% o 70% de los estudiantes están bajo nivel de pobreza. Viven con un solo encargado que puede ser una abuela, muchísimo viven con abuela o viven con una madre que por lo general a veces son muy jóvenes para el sostén de ese hogar. He asistido como funcionario gubernamental en múltiples ocasiones en Vieques y también como secretario. ¿Hace cuánto no visitaba la comunidad viequense? Creo que la última vez que estuve aquí, si mi memoria no me traiciona, sería como para el mes de octubre aproximadamente. Semanalmente la escuela reproduce los módulos y las entregas y modalidades en Vieques. Se les dañó la duplicadora esta semana. Eso es correcto. Y la compraron con el dinero de la directora. Eso lo podemos revisar, pero también las escuelas tienen fondos asignados a través de diferentes proyectos del Departamento de Educación. Ahora bien, con la asignación de este equipo, ahora a través de un pendrive se puede pasar el archivo con todos los módulos digitales y hay una garantía de una continuidad de servicios. Así que Departamento de Educación tiene otra iniciativa de forma paralela para garantizar acceso a internet. La misma no se ha concretado, así que no puedo hablar sobre ese tema, pero esperamos que ya prontamente podamos tener unas buenas noticias para los viequenses y los poleverenses. El Departamento de Educación está utilizando la misma estrategia que está haciendo uso en el área sur, a modo de género. En el día de hoy, nosotros estamos utilizando esta escuela como un centro de acopio o el storage de las computadoras. Hemos dado unas instrucciones generales que es el recibo de las 869 devices. El martes hay reunión con los directores escolares. En esa reunión con los directores escolares vamos a estar trabajando con la matrícula activa y con esa matrícula activa la asignación proporcional para cada escuela. De ahí entonces se distribuye a las escuelas y son los directores de cada escuela los que le van a hacer la entrega, junto al alcalde, a las familias, estas computadoras. Para empezar aquí yo estoy medio confundido porque me habían dicho esto oficialmente porque yo no tengo ninguna comunicación oficial. Todo ha sido por perfo y conmigo no solo directamente, que él iba a estar aquí a las 9 y que él quería que estuviera como alcalde de Vieques para participar en el proceso de entrega de computadoras. Una carta invitándome, bueno yo casi vine aquí a adivinar si era aquí a las 9. Son tabletas que eran una donación de Puerto Rico Education Foundation. No son tabletas ni material del Departamento de Educación. De hecho acabo de hablar ahora mismo con la directora y ella me dice que ella entendía que era del Departamento de Educación. Hablamos esta mañana pues con la directora de otra escuela y otro director y ninguno tenía conocimiento de esto. Así que nos parece que sigue siendo el circo mediático de siempre y el paseo a Vieques para las fotos y sin complementar lo que verdaderamente se debe complementar. Agradecemos a la Fundación Puerto Rico for Education de acordarse de Vieques, pero es un poquito feo y más en este tiempo de política aprovechar un poco para hacer un tour mediático con algo que verdaderamente no les compete. Nosotros estamos sin luz desde septiembre del año pasado. Nos dieron dos plantas y así funcionamos durante todo el año con las plantas. Ya cuando empezó la pandemia que la escuela cerró en marzo, ellos entendían que no hacía uso tenerlas. Me enteré esta mañana y de casualidad porque un compañero del muelle me llama y me dice, ¿sabes que el secretario viene para Vieques? Que digo, imposible, porque no tengo ni siquiera un correo electrónico. Llamo a una persona a la región de Humacao y le pregunto, ¿el secretario va a entregarlo de computadoras? Porque sigo otros compañeros directores de la Isla Grande que sí han recibido computadoras nuevas de cajas de paquetes. Mi compadre es director de una escuela en Villalba y él me envió su foto. Tengo una gran amiga en una escuela en Nahuabo que ayer mismo recibió, hizo su cervicarro. Todo era nuevo. Y le digo, pero qué raro que vienen para Vieques. Llamo a la compañera de la superior, desconocida, llamo al compañero de las escuelas Montessori porque mi escuela es montessoriana también. Y me dice, no, mis. Cuando del municipio me preguntan que si tenía conocimiento, les digo, no. Y me dice, ¿vas a ir a la 20? Y le digo, no, es una falta de respeto que yo asisto a una actividad donde no fui convocada. ¿Cuál fue la logística? Desconozco. Entiendo que si el secretario se encuentra en Vieques, lo gusto era que viniera a ver en las condiciones que nosotros estamos. Haciendo un trabajo sobrehumano. Porque aquí el almuerzo sale. Nosotros, nosotros somos una de las escuelas más pobres de Vieques. El nivel de pobreza de nosotros, si no es el más elevado, compite quizás con el de las escuelas del campo. Aquí la matricula de nosotros es de mucha necesidad por las diferentes barriadas que nos rodean. Tortuguero, Lucida Franco, Villa Hugo, Montesanto. Mis niños aquí no reciben de aportación escolar. Sus papás los traen. Porque realmente es la comunidad per se a la que nosotros servimos. Y aún así nosotros, yo me considero que esta es una de las escuelas de una educación de excelencia. Mis maestros están dando el máximo. Nosotros, los módulos, prácticamente ni los estamos usando. Porque no me parece justo que yo imprima un módulo, se lo envíe a un papá y le diga, toma, para que estudie. No. Tengo unos maestros en las casas que están dando clases por Teams. Que están dando clases por WhatsApp. Que están creando sus propios videos. Que están haciendo clases en PowerPoint. Utilizando el mapa curricular. La unidad que corresponde. Y sí, no puedo quitarle méritos al módulo. Pero no es una herramienta simplemente para que el niño se guíe. Porque entonces sería muy fácil imprimir los módulos y decirle al papá, edúcalo tú. No. ¿Y dónde va a quedar mi servicio como maestro? ¿Dónde va a quedar la calidad de mi escuela? Si yo me convierto en una escuela del montón, que lo que hace es imprimir módulos y entregar. No. Mis maestros tienen la capacidad de dar clases donde estén. Estoy aquí atada. Y esperando que hoy, que era un buen día, que el secretario viniera. Y me conociera porque él ha hablado conmigo por teléfono. Y él sabe mi situación. Pero me hubiese gustado tenerlo de frente. Y que sintiera mi dolor. Porque me duele. Me duele ver en las condiciones que estoy. Que están mis maestros. Que tengo un maestro que decidió retirarse porque no puede. Y ver cómo los niños intentan. Y los papás tampoco pueden. Entonces llega un momento que la impotencia te invade. Y uno no sabe qué hacer. Pero hay que venir todos los días. Pues no te voy a negar que, pues, he considerado, sé de personas que están dando lo que sería homeschool, pagar, como en la medida que pueda, para que ellos me ayuden. Porque yo lo que estoy viendo aquí es que ellos no están aprendiendo. No, este, la maestra que está en el salón, que está ahí, mira, explicándole, porque ella ya estudió, ya sabe, se preparó para enseñarle. A yo estar dándole, mira esto, lo otro, porque es lo mismo. El de sexto me lo dice, mamá, yo no estoy aprendiendo nada. Solamente tengo un solo teléfono para cuatro estudiantes y así es bien difícil. Cuando dan una asignación, ya la otra maestra está tirando otra asignación y se me hace bien difícil. Eso le da hasta depresión a uno, de verdad. Porque uno no sabe qué hacerse. Imagínate, uno sola, con cuatro muchachos. No tiene ayuda. Ahora mismo no sé ni cómo voy a hacerlo. Pues me imagino que con la ayuda de Dios, que es el único que me ha sostenido hasta ahora. Porque con un solo teléfono yo no puedo. ¿Entiendes? Se me hace difícil. Ellos dicen, mamá, me voy a perder el año escolar. ¿Entiendes? Ayer mismo ellos me le decían, voy a perder mi año escolar porque mira, ahora mismo no puedo entrar ni siquiera a la línea. Tampoco. A veces se me hace bien difícil entrar a la línea porque la contraseña que le dan no funciona tampoco. ¿Entiendes? Y los maestros pues tratan de ayudarle haciendo 20 miles de cosas, pero no pueden tampoco. Todos los municipios de Puerto Rico son municipios especiales, pero Vieques tiene una población dentro de lo especial, aún más especial, porque hay unas necesidades significativas en las familias. Yo voy a la gente. La gente aquí necesita ayuda, necesita ser escuchada, necesita que los tomen en consideración. Muchas personas tratan de no abrir la boca porque es que es lo mismo siempre. La batalla con el transporte marítimo, esto es una guerra eterna. Nunca vamos a tener un servicio digno del pueblo. La educación tiene que ser la herramienta que abre puertas. Tenemos que mantener la educación de excelencia en todo momento. Necesitamos seguir causando inspiración en esta juventud que se está levantando. Yo necesito seguir inspirando a maestros porque nuestros maestros ahora mismo están preparados en otras áreas. Empezamos otra vez. ¡Gracias!